Buenas gente, ¿cómo les va? Acá el Mono Beta reviviendo desde las sombras. Antes que nada, perdón por la desaparición, pero los últimos meses fueron medio complicados y por eso no pude subir nada. Y los que se preguntaron por el blog anterior, básicamente no dijeron nada, así que tranquilos. El último jueves 31 tuvimos blog de desarrollo, que si bien mucho nuevo no trae, nos cuentan que tuvieron por primera vez el feedback de un grupo cerrado de testers y que mayoritariamente el resultado fue bueno. Pero como siempre voy a comentarles lo que dice el blog y al final les doy mi opinión. Primero resaltan que todavía queda mucho por hacer y por pulir, además de que en las próximas semanas tendrán más profundidad sobre animales y crafteo. Nos cuentan que los puntos destacados de los testers fueron el paso a una atmósfera más tensa y le evolucionó el desafío de enfrentar zombies o escapar de ellos en áreas poco iluminadas, además de la sensación que transmiten las áreas rurales y el ambiente de carreteras vacías, aunque todavía genera preocupación el hecho de que naturalmente algunas áreas se puedan sentir vacías. En consonancia con esto, la nueva agrupación de los zombies que mejora la inversión, haciendo sentir que todo sea menos predecible y más orgánico. Y en puntos un poquito quizá más chicos, fue muy resaltada la nueva mecánica de acumulación de líquidos, el nuevo movimiento de puertas y el nuevo mapeado, además de una mejora significativa en el rendimiento del juego. Y esto último para mí es lo más relevante y más necesario en lo inmediato. Además de que están trabajando en la nueva conciencia de los zombies y otros aspectos como las necesidades de los personajes, aunque todo esto, obviamente, va a necesitar un grupo de control más amplio, además de sesiones de juego más largas, teniendo en cuenta el nuevo crafteo y la cría de animales. Nos comentan que hubo reportes de problemas con el combate que llevaron a muertes injustas, y esto se está revisando, tanto lo que fue incluido para la 42, como los errores que ya había en la 41 y podrían haber sido heredados. El combate es una parte importantísima del juego y debería salir lo más pulida posible. Además nos cuentan que la interfaz de creación va a requerir más atención, pero esto va a suceder recién cuando estén satisfechos con cómo quedó el menú de construcción. Además, resaltan el hecho de que el crafteo es parte fundamental de la build 42, y deben asegurarse que salga como corresponde, ya que es un punto clave. Y también nos cuentan que este es el causante de muchos retrasos en lo que viene siendo el lanzamiento de la build, cosa de la que obviamente asumen la culpa, pero que ya se tomaron cartas en el asunto para que no se vuelva a repetir. Después nos cuentan que los animales están en su fase final, pulido y corrección. Además de buscando la forma de que no sea necesario que el jugador marque las zonas de alimentación para cada especie, y esto se pueda automatizar, algo que calculan que saldrá junto con la 42 inestable. Y el siguiente punto es algo de los que muchos de los que ya estamos acá hace rato nos quejamos no una, no dos, no tres, sino 100 veces. El pésimo sistema de sigilo, que ahora, junto con la mejora de percepción de los zombies, el nivel de sigilo, la dirección, la iluminación, los obstáculos y el clima van a ser totalmente definitorios. Y bueno, hasta acá llegué el vlog, sí, dentro de todo fue cortito, yo lo resumí un poquito más, pero bueno. Dentro del mismo vlog también hay unas cuantas citas de estos testers, pero antes de mi opinión te voy a dejar una que a mí me pareció sumamente interesante. Y este sí, amigo, es un gran momento para que dejes tu comentario, el like y te suscribas. No sé, digo. A los que me siguen hace más tiempo, y saben que el cambio de iluminación y entorno es lo que más me vuelve loco, no les va a sorprender esta elección de cita. Tuve un gran momento con el cambio de oscuridad. Me puse confiado y una pequeña horda me persiguió. Corrí hacia una tienda con la idea de perderlos por la parte trasera. Abrí y cerré una puerta al azar de adentro, para tratar de perderlos. Y sin querer, terminé en la total oscuridad. Busqué desesperadamente el interruptor de luz mientras la puerta era golpeada por una horda de zombies que me seguía. Solo para darme cuenta de que había entrado al baño más pequeño del mundo. Honestamente, siento que este vlog es lo que deberían haber sido hace rato los vlogs. No mencionan cosas nuevas, ni proyectos que incluso uno que no sabe programar, sabe que no son cosas que se hacen rápido. Y se siente realmente que están cerrando tópicos para que esto llegue a salir. Y que es lo que al menos hasta junio yo no sentía. Obviamente que también me alegro de la calidad del feedback que dieron los testers. Y entiendo que esto quizás no salga este año y tarde un tiempo más. Y si bien, como muchos, esperar hace que mi ansiedad se ponga un poco más inquieta de lo normal. Mi pensamiento y la postura que voy a defender siempre es que prefiero un juego bien hecho, pulido y con la menor cantidad de problemas posibles. A que me tiren algo a medio cocinar y que tarden 3 años más en hacerlo funcional. Los leo en los comentarios, siempre y cuando lo hagan como monos civilizados. Obviamente, como ya dije, dejen su like, comenten y obvio que si no están suscritos, lo pueden hacer. No se olviden de que el alfa no tiene huevos. Y yo desde Rosario, Capitán del Sol de mi Casa, me despido. Hasta la que viene.